Bueno, después de unas largas negociaciones, se llegó a ese precio como para la yerba verde y para la canchada. ¿Cuál es el precio exactamente? 15,25 para la hoja verde y 58,10 para la canchada. ¿Terminaron todo conformes? ¿Se consensuó? Sí, sí, bueno, sí, esto vio como tiene que salir por unanimidad, así que estaban todos de acuerdo. Ustedes saben que por ley acá lo que tiene importancia fundamentalmente son los precios de góndola, así lo establece la ley de constitución del instituto. Ahora, como herramienta adicional se usan los costos y que son muy buenos y necesarios de tenerlos en cuenta porque cada uno además tiene su costo. Entonces, bueno, acá de lo que se trata es de hacer una cosa intermedia que esa famosa grilla de costos de la que se habla siempre es un valor intermedio. Es probable que seguramente un costo para usted o para los otros por ahí no coincidan. Cada uno del costo es una cuestión personal de cada una de las chacras y empresas que se tienen. Ahora, el valor que se fijó está por encima de esa grilla de costos que se toma como base para comenzar la discusión. Sí, exactamente. Pero bueno, está bueno que sea así, ¿no? Los valores son buenos para los valores que se están manejando hoy. Un 30% incremento, ¿no? 32% exactamente, semestral, entre el precio anterior y el actual. ¿A partir de cuándo se va a estar comenzando a cobrar este nuevo precio? Y esto rige a partir del 1 de octubre porque vio que son por semestres estos. En la práctica, como después viene un periodo entre octubre y noviembre, donde no hay cosecha por cuestiones de las plantaciones y del cuidado que necesitamos tener de la planta. Usted sabe que está en plena brotación en este momento, cuando empieza la primavera. Bueno, esto en la práctica va a empezar del 1 de diciembre. Gracias. Gracias. Gracias.